Mañana a la caldera. ¿Quién te ha dicho? La señora Parascovia. Señora Parascovia. Señora Parascovia siempre dice lo mismo. Si no, se le harán las tuberías. Tranquilo, no la van a dar así como así. Hola. Hola, hola. Tenemos que ir. ¿Dónde? Al kilómetro 14. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde me has oído? ¿Quién te ha dicho? Larisa. ¿Larisa? Pero esta zorra ya ha visto lo que hay fuera. ¿Ha visto lo que hay fuera? No sé. Pregúntale tú. Qué asco. Qué asco de gente, Dios. Debe hacer menos 20 grados. Yo creo que más. ¿Qué coño habrá pasado allí? No sé. Creo que no hay señal de línea. ¿No hay señal? ¿Quieres decir que tenemos que cavar? Claro que sí. ¿Qué? Sasa. Sash. ¿Me escuchas? ¿Qué pasa? Tenemos que cavar. Claro que hay que cavar. No lo va a hacer ella en tu lugar. Sí. Bien ha dicho quien ha dicho. La mujer tiene que estar en la cocina. Pero ellas siempre quieren estar ahí. Mandando. Jefas. Las mujeres no pueden cavar. No pueden construir. No pueden arreglar coches. Y en general no pueden trabajar muy duro. Oye, Sasha. Para ser jefe hay que saber serlo. Tener algo en la cabeza. Saber hacer tu trabajo. Pero no así. Me molesta. ¿Tengo razón o no? Sí, tío. Aquí, a trabajar. Como si hubiera matado a alguien. En serio. Claro. Sí, tío. Me molesta. Así. Esto no es serio De verdad Es que mira esto ¿Qué hacemos? Que se va a llenar la mierda Que hay trabajo para una semana ¿Cómo que una semana, Sasha? Con el frío que hace vamos a estar hasta Navidad ¿Tú lo has pensado? Iwane ¿Qué? Trae algo para calentarnos De puta madre Venga, peña, salud Mente a las mujeres Y paciencia a los hombres Salud, tío A ver, tengo una idea A ver, ¿por qué no cortamos el tubo, lo sacamos un poco fuera, lo metemos dentro, encendemos fuego y allí seguimos? Te lo juro Hasta que no encontremos el cable y lo aislemos Se nos le harán las manos, te lo juro Tienes razón Porque en una hora oscurece Vamos Vamos ¡Gracias! 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 Tienes veteranos Claro, por supuesto. Bonito, ¿eh? Muy bonito. Muy bonito. ¿Y tú, Sasha? ¿Sash, lo has visto? La mía... Se quedó sentado como una vaca delante de la tele. Y allí estuvo toda la noche. Así que no pude ver. ¿En serio? ¿Verdad? Telenovela que quieres. Ella está loca. Pero la mía... No es así. Si me toca una como la tuya en mi casa... Es que le reviento la cabeza. ¿En serio? Oye, tuvo suerte que no estaba del todo borracho porque si no... Me conoces. ¿Y tú, joven? Si te casas, vas a tener lo mismo, ¿eh? No rayes, tío. Pues porque os casáis. Pues éramos jóvenes y tontos como tú. Porque no había quien enseñarnos. Si no, habríamos quedado solteros hasta hoy. A ver, ponme algo. Ya está, se acabó. ¿Cómo has dicho? Que no hay. No... 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 Ya está, despertaros. ¿Eh? ¿Ya? Eres una máquina. Sí, seguro. Que tenga mucha salud de Arisa, ¿eh? Vámonos para casa. Eh, míralo. ¿Qué? ¿Qué coño? No. No. Gracias por ver el video Gracias por ver el video